Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Estet y hoy os voy a hablar de la retilada del chupete, un tema que creo que a muchos os puede interesar, así que si no quieres perdértelo, quédate porque empezamos ya. Es cierto que este vídeo no lo tenía previsto, pero le acabamos de quitar el chupete a Noa y no quiero que se me olvide nada y quiero contaroslo todo, porque lo hemos decidido, como lo hemos hecho, como se nos está dando, así que he parado todo lo que tenía pendiente porque quiero que veáis este vídeo. Cuando nací a Noa teníamos muy claro que queríamos darle el chupete y es que es cierto que los nenes que no tienen chupete, bueno, pues a veces les cuesta mucho más relajarse y puede darse el caso de que se chupen el dedo, porque hay momentos de salida de dientes, momentos de estrés y demás, que los que tienen chupete pues lo calman con el chupete y los que no buscan otras tácticas. Y entre ellas está el dedo. Y claro, o sea, eso sí que no lo quería porque en el aula sí que he tenido nenes que se han puesto el dedo y el chupete un día desaparece, pero el dedo... y yo sé que es una odisea para las familias porque ya no saben qué hacer, les ponen de todo en los dedos para que dejen de chupárselo, pero es muy complicado. Ahora es cierto que Noa es un niño que no ha llevado chupete en exceso, lo utilizaba sobre todo en los momentos de sueño y cuando se dormía se le caía y tú se lo apartabas y le seguía durmiendo toda la noche sin el chupete. Así que no necesitaba estar ahí succionando toda la noche. Luego también es cierto que en momentos puntuales, por ejemplo en el coche lo necesitaba bastante, pues yo creo que era el aburrimiento y como él es un niño tan nervioso, pues es como que se relajaba con el chupete y en pocos momentos más cuando estaba malito y demás. Eso así desde bebé. Conforme Noa se ha ido haciendo mayor es cierto que hemos intentado ir eliminando el chupete, pero de forma muy natural, teniendo siempre... yo os cuento cómo lo tenía, ¿vale? Yo esto es la experiencia, cómo la he vivido como mamá. Nosotros llevamos un chupete siempre en el bolso de salir y dos chupetes para la cama. Entonces yo se lo ponía en una esquinita y él si lo necesitaba pues lo cogía por la noche. O sea, yo le ponía uno pero luego lo apartaba en la esquina y él sabía dónde estaba y si lo necesitaba lo cogía. Conforme fue pasando el tiempo y ya cumplió el año, año y medio, a partir del año y medio, lo que hicimos fue hacernos los olvidalizos en muchas ocasiones. Entonces es como que se acostaba y él veía los chupetes encima de la mesita, pero no nos decía nada y se dormía sin el chupete. Y nos decía, pues bueno, vale, perfecto. Eso sí, luego igual a las 5 de la mañana o así renegaba y pedía agua y entonces ahí sí que te pedía el chupete. Bueno, pues ahí se lo dábamos. Pero bueno, ya se había dormido sin chupete y había pasado gran parte de la noche olvidándose del chupete. La parte más difícil era en el transcurso del coche. Todos los días vamos al coche para el colegio y el trabajo y demás, porque nos pillaba un poquito lejos, y ahí es cuando más le costaba. Pero bueno, ahí sí me suelaba. Bueno, nosotros no nos habíamos planteado quitarle el chupete, no nos habíamos planteado quitarle el chupete porque lo utilizaba muy poquito. ¿Qué ocurrió la semana pasada que nos hizo dar este gran paso? Si oís un poco de ruido es que los peques, bueno, mi marido y el peque están jugando y se les oye por ahí. Bueno, ¿qué ocurrió? El peque se iba a dormir con los abuelos y el chupete se perdió en el cole, el chupete que llevaba en la mochila, que era el que iba a utilizar esa noche con los abuelos. Y entonces salió del cole y yo como ya estaba intentando que no lo cogiera, pues empecé a entretenerlo por aquí y por allá, ni miré en la mochila. Y cuando llegamos a casa de los abuelos, el chupete no estaba. Yo vengo a buscarlo, el chupete no estaba y yo decía, ¡ay, Dios mío! Entonces dijimos, a ver, ha dormido muchas noches sin chupete. Y si nos hacemos los locos y a ver qué pasa, y si no, bueno, no hay mi padre que baje en un momento a la farmacia de guardia y que lo compre. Bueno, pues se durmió perfectamente. No pidió chupete, se durmió hasta el día siguiente a las 10 de la mañana, bueno, una cosa, y entonces dijimos, vale, perfecto, o sea, una noche superada sin chupete. Bueno, llegó la siesta y le costó un poquito, pero se durmió sin el chupete. Y dijimos, claro, porque estábamos aún en casa de los abuelos. Y cuando llegamos a casa dijimos, tenemos dos opciones. O este paso que hemos dado, de que ha estado sin chupete todo el tiempo, en el coche, en la noche, en la siesta y de todo, lo aprovechamos, os lo volvemos a dar como si nada. Y dijimos, hombre, creemos que no está lo suficientemente, no tiene la suficientemente necesidad de chupete como para volver a las, vamos a ver si damos el paso. Y así, domingo en la siesta me lo pidió. Y entonces yo le expliqué, ¿tú te acuerdas? Porque claro, sí que es cierto que cuando salió del colegio ese día, yo lo busqué y dije, se ha perdido el chupete. Y yo me decía, Pepe, Pepe, no está. Y yo decía, no está, no está. Entonces, claro, ya sabía que no estaba el chupete. Pero como no lo había vuelto a nombrar, no habíamos hablado más. Y el domingo, en la siesta, cuando me dijo, Pepe, yo le dije, no está, no está, no está. Y le dije, ¿no te acuerdas que se perdió el otro día en la mochila? Y se durmió la siesta. Le costó un poco más, es cierto. Pero se durmió. Por la noche lo volvió a pedir, pero se durmió también. Y entonces le dije, bueno, es que desde el viernes estamos a domingo y genial. Así que ese fue el extremismo. Bueno, y llegó el lunes. Pensábamos que todo iba a ser así de fácil, pero no. Esto era solo el inicio y venía la recaída. Y creemos que ya estamos en la estabilidad. Como en todo proceso, siempre que se ve una mejora, luego puede haber una recaída y luego ya se llega a una estabilidad, como que ya ha asumido la nueva situación, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurrió fue lo siguiente, el lunes, yo le dije en el colegio que por favor el chupete de la siesta, que ella no se lo diera. En el cole, el lunes, le costó bastante dormirse la siesta, pero se durmió. Y el lunes por la noche, o sea, el lunes en el coche, de vuelta a casa, me lo pidió. Y cuando le dije que no estaba, esta era la forma de expresar su tristeza. No está. Me partía el alma, os lo prometo, me partía el alma. Pero sabía que entreteniéndole podíamos conseguirlo. Así que cantando, con los animales que yo me había traído de casa porque sabía que este momento iba a llegar. Bueno, así aguardamos el viaje. Llegamos a casa y por la noche lo volvió a pedir. Y entonces otra vez, no está, no está yo. Cariño, no está, se ha perdido. No está, no está, ya está, ya está. Y me va diciendo, ya por favor que acabe esto. Entonces tardó, el de normal tardaba 10 minutos en dormirse. Tardó media hora, 40 minutos, pero él solito en la cama. Como ya os enseñé en mi vídeo de rutinas de noche, que os lo dejo aquí, en el hábito del sueño que tenemos, bueno, pues él lo tiene tan asumido que él sigue durmiéndose solo. Lo que pasa es que, bueno, pues da más vueltas en la cama, canta, por favor, no puede ser. A ver si volvíamos atrás. Pero claro, ya habíamos dado el gran paso y no podíamos darle el chupete. Porque como en todo, como ya hablaremos en la retirada del pañal, como ya hablaremos en otras muchas cosas, en el momento en que se decide dar el paso, no hay vuelta atrás. Porque si no, en el momento en que queramos quitárselo de verdad, él va a decir, pues si yo me pongo pesado otra vez, como me pasó en la otra ocasión, me lo van a dar al final. Entonces, bueno, hay que ser fuertes, es súper duro, porque a mí me partió el alma, os lo prometo, yo decía, no puede ser, o sea, es que se lo doy, es que no... Y fíjate que no estaba ni llorando, ni nada, que simplemente hacía como la... Lo que os he contado, el quejido ese... El martes tardó otra vez 40 minutos, y en el cole también. El miércoles en casa ya empezó a tardar menos. El jueves ya empezó a mejorar en el cole y en casa muchísimo. El viernes ya como si nada. Y ayer sábado, ya ayer sábado, claro, es que estamos a domingo para mí, ayer sábado tampoco nos dijo nada de nada. Y estamos súper contentos, porque ya llevamos dos o tres días, que es que ni lo nombra. Ni lo nombra, se duerme súper rápido, y vamos, hemos pasado de lunes a jueves, más o menos, un momento duro, cuatro días ahí críticos, porque vimos esa mejora, luego ha habido esta recadida de unos cuatro días, y luego hemos visto una mejora otra vez. Creo que puede ser, puede ser que esté superado. Y os cuento lo que creo que fue una prueba de fuego, y es que, bueno, pues ayer nos juntamos con amiguitos que sí que llevan el chupete, y yo dije, ¡ay, madre mía! Vamos a ver, porque va a ver que son de su edad y llevan el chupete. Pero yo pensé, bueno, en el colegio hay niños que llevan el chupete en su clase, y él no. Entonces, bueno, pues nada, no le hizo ni caso, ni lo nombró, nada. Así que, yo estoy súper contenta. Así que, bueno, ya os he contado cómo le hemos quitado nosotros el chupete a Noa, cómo creo que, que lo estamos consiguiendo. Ahora os voy a dar unos tips, para si queréis quitarle el chupete a vuestros peces. Tip número uno, tenerlo muy claro. Cuando tomamos una decisión de este tipo, tenemos que tenerlo muy claro. Dar el paso de forma firme. Segundo tip, como en todo lo que tiene que ver con la educación, paciencia, mucha paciencia. Van a haber momentos duros. A mí se me partió el alma, ya os lo he contado. Hay que ser fuertes, hay que intentar que no sufra, por supuestísimo, pero hay muchas maneras de consolarlo. Hay que buscar también el momento. ¿Cómo es eso de buscar el momento? Bueno, pues lo que tenemos que ir primero, cuando tenemos pensado en ir quitándole el chupete, pues ir quitándose de forma muy natural, muy progresiva. Haciéndolo de esta forma progresiva, no será tanta la ansiedad que sienta por el chupete, y podrá ir separándose poquito a poco de él, y no notará su ausencia, porque ya está acostumbrado a no llevarlo durante todo el día. Así que, bueno, ya será simplemente que desaparezca. ¿Métodos para que desaparezca? Bueno, podemos aprovechar una ocasión, como hice yo. Puede ser que aparezca, yo siempre utilizo mucho la fantasía con los peques, y entonces puede ser que aparezca el duende, el hada, quien sea, y se lleve el chupete, y le deje a cambio un cuento. ¿Cuándo es el momento de quitarle el chupete? La edad. No hay, no hay. Es cierto que el chupete deforma la boca de los peques, les retrasa un poco el lenguaje, y demás, ¿vale? Porque mientras lo va teniendo en la boca, pues no estimula el lenguaje, ni habla, ni se comunica, porque está chupando, chupando. Pero no hay una edad en sí. Va a depender mucho de las horas de uso que lo tenga, de la necesidad y la ansiedad que le provoque, etc. Entonces, es un poco a valorar, y es una cosa súper personal. Bueno, montañeros, pues yo creo que ya está todo dicho, os he contado cómo lo hemos hecho con Noah, os he dado algunos tips y truquitos para hacerlo, si estáis decididos. Lo más, 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 más importante es que lo tengáis muy claro. Y si no, pues no pasa nada, esperamos a otro momento, pero yo creo que lo más importante es que lo tengáis muy claro. Y ahora sí, montañeros, creo que lo he dicho todo, lo más importante lo he dicho. Cualquier duda, de todas formas, podéis dejármelo aquí abajo en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Y ahora sí, antes de despedirme, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Acuérdate de suscribirte si aún no lo has hecho, y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo. Y recuerda que la vida y los niños, son una montaña de emociones. ¡Hasta luego, montañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!